Buenas noches, buenos días, un programa muy especial. Yo me imagino que tanto Felipe como Wendy, como Wilkins se preguntarán ¿Cómo va a ser esto? ¿Quién va a tener oportunidad de decir o de hablar? Y ustedes verán lo bien que lo vamos a pasar. Vamos a hablarles de un nuevo billete que a partir del 1 de octubre estará circulando y para eso tenemos la presencia de Wendy Mercedes, jefe de la división de monedas y circulación y todo ese currículum que ella va a decir. Tenemos un billete muy bonito, un diseño de esa joven que está ahí. Tenemos también a un invitado internacional, Felipe Gaitán Alcalá, que va a hablarnos del Estado laico versus el Estado religioso. Y yo lo voy a provocar y le voy a decir por qué hablamos de eso aquí, si aquí el Estado es absolutamente laico. Y tenemos a un innovador que es el señor Wilkins, que nos va a enseñar cómo ahorrar combustible con un dispositivo. Yo no le creo, él nos va a ofrecer la prueba de que así es posible y para su Volkswagen allá en México le vamos a decir que lo puede usar. Wendy, bienvenida. Cuando vimos ese billete dijimos, Ah, pero en el banco se dieron cuenta que el otro se confundía un poquito con otro billete, otro papel moneda que no te voy a decir cuál para no dañarte la comparecencia. ¿Por qué tenemos a partir del primero de octubre o por qué vamos a tener a partir del primero de octubre un nuevo billete de 200 pesos? Bienvenida al programa. Muy buenas noches, buenos días. Ajá. Este cambio viene a raíz de la confusión que tenía el público entre el billete de 200 pesos y el billete de 50 pesos. Y esa confusión le llega al banco cómo. Ustedes se enteran que en los colmados, en los supermercados, en las esquinas, ay, te di uno de 200 por uno de 50 o viceversa. Ustedes recopilan esa información. Sí, exactamente. Nosotros escuchamos o cuando vamos a dar algunos cursos que se dan en el área de misión y custodia para capacitar a la banca comercial, escuchamos también las quejas que ellos dicen, no, la gente viene y me dice que me dio un billete de tanto, pero sin embargo es otro billete. Y ese tipo de quejas la hemos escuchado y por eso hemos llegado a estos cambios que hemos realizado en esta nueva impresión del billete. Ah, claro, es interesante porque nos estamos refiriendo al Banco Central. Los distintos bancos comerciales le comunican a ustedes eso también a través de representaciones y de reuniones y demás. ¿Cómo decide nuestra entidad por excelencia que tiene que ver con moneda, con cambio, con todo, con la circulación del papel moneda en el país? ¿Cómo nace un nuevo billete en la República Dominicana? ¿Cómo es ese proceso de gestación y finalmente de parto que será el primero de octubre? Bueno, los billetes nacen de las necesidades que se calculan anualmente de los billetes a ser fabricados. Estas necesidades se hacen sobre la base de los estudios realizados por los departamentos de programación monetaria, estudios económicos y los técnicos del departamento de misión y custodia en el área de estadística. Estos estudios son debidamente exponderados y presentados a los comités correspondientes para con posterioridad ser presentado a Junta Monetaria. Ya la Junta Monetaria aprueba las cantidades a licitar de las necesidades para ese año y se llama concurso de licitación internacional. Este concurso se hace a través de las especificaciones de la ley de compras y contrataciones, acorde a esta ley, y se invita bajo una licitación restringida a las empresas que están debidamente registradas en el Banco Central como impresoras de billetes. ¿En el país existen impresoras de billetes? No. ¿De las RU es uno de...? Sí, esa es una de las casas fabricadas. Son internacionales. Son casas internacionales, como son de la RU International Limited, Canadian Banknote, Overture Fiduciary, Gisec Anderbrien, Orel Fusely, OEBS. O sea, son empresas reconocidas mundialmente y que están previamente clasificadas en la institución y en el país. De acuerdo con las informaciones, nosotros supimos que usted, jovencita, era coleccionista de papel moneda y de monedas de metal, y que tiene experiencia en conocer desde el papel moneda holandés al mexicano, a la antigua lira, a la peseta, todo aquello. Y también nos dicen que usted es parte de las diseñadoras de un billete, o de este billete. Bueno. ¿Se hace el diseño y se le presenta a quién? ¿A la junta monetaria o a la empresa que lo va a imprimir? El boceto de diseño, en el caso de este billete, fue realizado en el Banco Central. Este boceto se presenta a los comités correspondientes. Tenemos un comité numismático y filatélico, y también tenemos un comité de concursos para la impresión de billetes y acuñación de monedas. Este boceto es presentado a esos comités, y ahí se decide el boceto que el Banco Central va a presentar con los pliegos de condiciones para que las casas fabricantes ejecuten el diseño final del billete. ¿Es la casa la que escoge el papel, los elementos de seguridad, o desde aquí, desde el Banco Central, se proponen esos elementos? El Banco Central, en los pliegos de condiciones, propone cuáles son las medidas de seguridad que el billete va a tener. Podemos ver ya el nuevo billete en pantalla, para que usted nos explique cuáles son las diferencias. Ya veo que hay colores distintos. Ese verde es muy lindo. Vamos a ver el billete. Exacto. Como podrán observar, en el anverso del billete, tenemos que en el borde superior e inferior, hay un cambio de color de tinta, de gris, que era el anterior billete, a verde, que sería el actual, que se hará circular a partir del día primero. También en el extremo superior izquierdo del billete, donde se encuentra impreso el valor de la denominación, y donde se encuentra el símbolo para no videntes. Le voltearon el papel. Es mejor, por favor, Carlos, la otra parte, y luego, vemos la parte anverso y reverso, ¿verdad? Exacto. Exacto. Volvemos ahí. Exacto. Dijiste algo para no videntes. Exactamente. En el borde inferior, el semicírculo invertido, donde tenemos aquí el numerito 3, ese es el símbolo para no videntes. Que lo topan y saben que es de 200. Exactamente. Está impreso con un alto...